Rosy Romero no se quiso quedar atrás, no se quiso dejar opacar por la Marleni Funes, por el Nuegadito Junior, por otro colega de ella que ya salió a hablar y atacar a los youtubers. Pues ella dijo, ¿a dónde hay bochinche? Denme permiso que la bochinchera número uno soy yo. Bueno, ¿quién será peor, ella o la Marcela Viatoro? En fin, la cosa es que decide atacar, levantar falso, ¿se tratan? Pues ella es buenísima para eso, pero usted medio va a hablar en mal de ella, usted medio la va a criticar, usted le va a decir, ay mire Rosy, o sea, mire esto está pasando. Ella va diciendo que usted la está violentando, que usted la está amenazando, que usted la está callando, que usted la está discriminando y hasta lo quiere demandar a uno. Pero miren ella como es de doble moral, como todos. Pues resulta de que ella ya salió a hacer opiniones cuando no, ya salió de chambrosa. Vamos a decirlo aunque duela como es. Ya salió de chambrosa y escucha usted cómo se refirió acerca de los youtubers. Preste atención. Si el objetivo fundamental fuera de que la noticia fuera real y que se transmitiera en lo que realmente está sucediendo, eso fuera bueno. Pero como sabemos, de los que han venido, la gran mayoría son empleados de ellos. Aquí va la primer mentira. El conocimiento en el territorio, han andado buscando a muchas personas que dicen ser influencers o que manejan algunos profiles afines al gobierno. Segunda mentira, segunda difamación. Hay que aclararlo porque aquí no han permitido que entre personas que tengan páginas o que sean influencers, pero que hagan un trabajo de manera más objetiva. Que no importa lo que está pasando, sino todos aquellos que son afines. Porque hay personas que se les negó el acceso ahora y siendo personas que tienen cierta incidencia en las redes sociales. Tercera mentira. Pero hay que darles el beneficio de la duda. Ojalá y hagan un buen trabajo, ya que su jefe, el presidente, les dijo que fueran a las comunidades a traer la noticia. Yo les invito a que vayan al interior del país, a los diferentes municipios, y que escuchen a la población de cómo se está quejando a falta de las obras y del trabajo de los alcaldes. Y del nefasto trabajo que está haciendo la don. Aunque no les guste que se les diga, no está haciendo un trabajo del cual, dicen ellos, sentirse orgullosos. Miren ustedes. Pagados por el gobierno. Su jefe, el presidente Nachi Bukele. Que no dejaron entrar a unos youtubers. Que ahí uno va porque los diputados de Nuevas Ideas nos andan buscando, nos andan implorando que nosotros vayamos a hacerle propaganda a ellos. ¿Y qué más fue lo que dijo? Ve cómo son. Ah, pero usted diga que Elena es corrupto. Usted diga que ella pertenece a un partido corrupto. Usted dígale que le diga a sus jefes que devuelvan todo lo robado. Es que a mí no me vengan a comparar así. Es que eso es cosa de ellos. Yo tengo... Entonces, ven cómo es el cinismo puro de esta señora. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan doble moral? ¿Por qué se la lleva de... Ay, sí, qué, qué, qué. Y a las horas de las horas. Pues ella cae prácticamente en lo que tanto critica, señores. Porque miren. Va, poniendo un ejemplo. Si ella sabe de algún youtuber, de algún creador de contenido que no dejaron entrar. Era la oportunidad de oro para ellos. Para poder decir, mira, ¿por qué no te dejaron entrar? Mira, expongamos tu caso. Mira, digamos que no están siendo imparciales. Mira, digamos que aquí solo están dejando entrar. Si vos decís que amas y que adoras a Bukele. Pero si sos de lo contrario o sos imparcial, entonces no te están dejando entrar. Vení, hagámoslo. Vení, expongamos tu caso. Era la oportunidad de oro para poder desenmascarar o para poder dar a demostrar eso. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué solo se queda así de ablantina? Yo no escuché a ningún joven que se estaba quejando de por qué no lo dejaron entrar. Al contrario, les daban hasta sus credenciales, los andaban guiando, se andaban moviendo libres por la asamblea legislativa sin ser perseguidos, acosados, ni nada. ¿Usted cree que con tanto youtubers o creadores de contenido que habían en la asamblea no se iban a dar cuenta de eso? Y no iban a aprovechar esa oportunidad para dar a conocer eso. Ven cómo son de mentirosos. Y espérense que eso no es todo. Todos ya sabemos que ARENA se desvive por defender a los pandilleros, así como es el FMLN, así como lo hace la de VOY, perdón, la de VAMOS, así como lo hace Nuestro Tiempo. Y todos los que ya sabemos que se han visto afectados porque la delincuencia está disminuyendo en nuestro país, pues ¿qué cree? No perdió la oportunidad y de igual manera salió a hablar sobre el régimen de excepción. Y miren ahora con la payasada que ha salido. Sí, el objetivo fundamental del régimen de excepción no es ese régimen de excepción con la finalidad que se creó al inicio, allá hace un año y fracción, ¿verdad? Sino más bien que se ha vuelto excepcional para un grupo del gobierno, para hacer sus negocios, para hacer las cosas como ellos quieren, pero no para dar seguridad y esa garantía a la población de que no le va a pasar nada en determinado momento. Nosotros que visitamos el territorio, puedo decirles que hay personas que se siguen quejando de que la extorsión todavía la tienen. Ellos saben que el plan de control territorial ha sido un éxito. Si ese es un éxito, ¿para qué el plan de régimen de excepción? Entonces, son cosas que se contradicen, pero el régimen de excepción ya no tendría razón de ser si el plan de control territorial ha sido un éxito. Entonces, ya no tendría por qué estar sin las condiciones que generaron este régimen de excepción al inicio. Ya no están, que fueron las muertes de todos los hermanos salvadoriños que se creció en un fin de semana. Ya no se está dando, entonces ya no tendría razón de estar el régimen de excepción. Como les vuelvo a repetir, seguramente se sigue dando, se sigue prorrogando por los diputados porque esa es la orden que les baja, pero para beneficio de unos pocos. Y más que seguridad, es para beneficios económicos de ellos. Porque también, hay que aclararlo, a las familias de las personas que están detenidas por el régimen, les están vendiendo el paquete a 170 dólares. Ahí les incluyen entre colchonetas, café, azúcar y otras cosas más. Pero mi pregunta es, ¿tienen que pagar una colchoneta todos los meses a estas personas? ¿Será que una colchoneta no les alcanza para más tiempo? ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? O es un negocio, repito, de unos pocos y por eso no quieren quitar esta herramienta de seguridad que ellos han puesto? ¿O cuál es el objetivo en sí? Todo eso, hay que buscar el fondo de eso, pero la población, gracias a Dios, está despertando y está evaluando cómo realmente están pasando las cosas. Ya no se le puede dar a todo el con el dedo. Y la gente, por más influencers que llame, y por más que le quieran dar vuelta la noticia, la población está despertando. Y ese es el miedo que tiene ahora el Ejecutivo, porque la gente está perdiendo el miedo que tanto le influyó. La gente está despertando, ni muchachitas, y despertaron hace un montón y es por eso que ustedes ahora están en la cuerda floja. Además dice, no es justo que los familiares estén pagando para que les pasen paquete. ¿Dónde es su sueldo? ¿Dónde es su sueldo, sus bonos, todo? ¿Dónde ahí haga una separación y dónde les a ellos para que tengan todo? Digo, si a usted le incomoda eso. Además dice, salgan a los territorios, vean cómo está la realidad. Miren, cuántos no hemos andado en las calles preguntándole a los salvadoreños de a pie cómo se sienten. Y la respuesta ya, ellos quizás, hasta sí, miren, literal, como las pandillas. O sea, no oyen, no escuchan y ahí sí se emiten, o sea, no quieren decir ningún comentario. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que andan en territorio? ¿Y quiénes son los que se manejan en un mismo grupito porque les da miedo a ir a enfrentar al verdadero pueblo salvadoreño? Ustedes, vaya a decirle a usted, mire, vaya usted al centro de San Salvador. Pare ahí a un salvadoreño y dígale, mire, ¿usted quiere que quiten el régimen de excepción? ¿Usted quiere que de nuestros impuestos se han mantenido todos esos pandilleros que tanto daño le hicieron a nuestro país? ¿Usted qué prefiere, informarse con la verdad o informarse a medias o informarse a puras mentiras? Vaya y pregunte, y sobre todo pregunte, que si la gente votaría por usted en las próximas elecciones. Hágalo y me va a contar. Pero imagínese cómo es el descaro de estas. Usted medio emite un comentario, ay no, cómo me tratan, cómo aquí, que la violencia contra las mujeres, que bla, bla, bla. Pero ella sí puede soltar la lengua, hacerla de chambrosa y decir que son unos que a los youtubers o creadores de contenido se les paga, que el jefe es Bukele, que únicamente estaban ahí los afines al gobierno. Ahí habían de todo. Lo que pasa es que ustedes le tienen miedo a la sociedad. Ustedes le huyen a los salvadoreños comunes. Ustedes le huyen a los salvadoreños honrados. Ustedes le huyen a que le digan sus verdades en la carota. Es ella, no es pistola de nosotros, mi gente, o sí. Así que, ¿usted qué piensa de la tremenda reacción de Rosy Romero? Déjenmelo en los comentarios. Los espero en la otra noticia.